... Una vez terminados los ocultillos, a dar información a la prensa y dar información a los compañeros peredictas y candidatos. Como ustedes han visto, aquí fue una convención con todo de la ley, tranquila, decente, donde los compañeros se trataron como verdadero hermano y compañero como son. Visto los reglamentos emitidos a través de la relación de voto emitida a través de la primer boletín dado por nuestro centro de cómputo, en el cual el licenciado Domingo Batista obtuvo 20.296 votos para un 49%. El ingeniero César Santiago Rutiner Domínguez obtuvo 20.266 votos para un 59%. Vito el instructivo dado el escrutinio. Primero, acogemos, como en efecto acogemos, los resultados emitidos por el encargado de este cómputo de esta club municipal, entre la municipal lo que se miente a la sindicatura. Segundo, declarar como un efecto declarado al ingeniero César Santiago Rutiner Domínguez, Tonti como candidato, como ganador de la candidatura síndico del Distrito Nacional. Y ahora en adelante, ya no hay grupo, ya no hay tendencia, ya lo que hay es un compromiso. Yo quiero llamar la atención a todos los compañeros de las diferentes tendencias para que se unan en un solo grupo, en un solo cuerpo para echar para adelante al Partido Revolucionario Dominicano. ¿En qué está la impugnación que ha iniciado Domingo Batista? Bueno, en cuanto se refiere a Domingo Batista, nosotros no hemos recibido ningún tipo de impugnación. ¿Qué tiempo tiene un candidato que siente perdedor o afectado para iniciar un proceso? ¿Qué tanto día tiene disponible? Bueno, si va a la CLO Nacional, a la Comisión Nacional, tiene, creo que son 34. 48 horas, 48 horas, 48 aquí, que más claro. Vista la declaración de votos emitida a través del primer boletín dado por nuestro centro de cómputo, en la cual el licenciado Domingo Batista Ramiro tuvo 21.296 votos, para un 49% de los votos válidos. Y el ingeniero César Santiago Rutinel Domingo tuvo 22.166 votos para un 51% de los votos válidos. ¡Vuelvo a repetir, con 2.927 votos nulos para el total antes mencionado! Vista la situación que se ha presentado en cuanto a la pregunta que ustedes acaban de hacer con la impugnación, no conciende a nosotros, porque en cuanto a la Comisión Local Organizadora de la Comisión, debidamente juramentada por los altos organismos del partido, la primera parte donde tenían que venir a impugnar era a este municipio, a esta Comisión Organizadora, y no lo hicieron y se le pasaron las 48 horas. Por eso estamos, como un esfuerzo lo estamos haciendo en este momento, declarando como único ganador al señor Tontis Lucinés Domínguez, sin más preámbulos. Muchas gracias.